Pues mira, la verdad que muchas veces lo comentamos, lo decimos, estamos cargándonos poco a poco el planeta y hay determinados animales, determinadas especies animales que son de una importancia extrema para la vida global o sea, no para nuestra vida, no para la vida del entorno global, no para su vida Allí explicaba yo, en la película Blade Runner 2049 aparecían abejas que no se sabía cuál era el motivo o sea, había foros de gente intentando explicar qué significaba, qué sentido tenía que hubieran colmenas en una zona donde estaba todo destruido por una radiación, una bomba radiactiva Hombre, yo creo que poquito a poco vamos dándonos cuenta de que las abejas tienen una función vital en el mundo o sea, vital, están disminuyendo sus poblaciones, no las estamos cuidando, se ven afectadas por todas las marranadas que tiramos al entorno El avispón asiático que ha aparecido de repente como una plaga que está apareciendo ya por todos lados porque efectivamente yo creo que si un animal que es fundamental para la biodiversidad o sea, yo creo que estaríamos hablando de la abeja, ¿verdad? Sí, pero volvemos a lo mismo, es que parece que el ser humano necesitamos que algo sea tremendamente grande y visual para darle importancia y luego hay seres pequeñitos, seres pequeñitos como las abejas Hombre, pues resulta que los grandes animales están desapareciendo porque competimos con el espacio con ellos y en cambio los seres como artrópodos y otros insectos están miniaturizándose para poder aprovechar más el entorno Son cada vez más pequeños Sí, pero si nos cargamos el entorno Y ya no van a tener donde encima del cemento O sea, si no tienen flower, si no tienen terreno, si no tienen... Bueno, ¿qué pasa? El problema de los químicos que utilizamos en muchos casos para... Pues bueno, a lo mejor no afecta tanto a la huertita que yo tengo en mi casa pero sí, en grandes campos de agricultura, pues bueno, hay ciertos elementos que efectivamente dañan mucho estos animales Y si hay algo que además llama poderosamente la atención a la gente que estamos fuera de todo esto es que a las abejas, a las colmenas, se las considera ganado Claro Son agrupaciones de animales Claro, pero la gente, pues bueno... Un agricultor, el apicultor Exacto, el apicultor Y los encargados, en este caso, del bienestar de estos animales, bueno, bienestar y salud de estos animales tan importantes también son los veterinarios ¿Qué me dices? Increíble, pero cierto Es imposible, sin los veterinarios solo cuidamos perros y gatos Pues no, 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 también cuidan las abejas y cuidan esas colmenas ¿Verdad, Simon? Simon dice Sí, bueno, porque Simon dice, no, Simó, ¿vale? Tenemos a Enrique Simó Zaragoza, que es veterinario y de los servicios técnicos de la agrupación Defensa Sanitaria Apícola, Apiats Don Enrique, buenas tardes, compañero Buenas tardes, buenas tardes Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, creo que tienes ahí a ver, di otra vez algo Que parece que el teléfono ha hecho un... ¿Me oyes ahora? Sí, perfectamente Ah, estupendo, es un placer ahí, toda la introducción que estáis haciendo, la verdad es que es un orgullo, gracias Hombre, vamos a ver, Enrique, tío Que la población y las administraciones y las personas que teóricamente tienen que regir el Estado y la Nación, el país No tengan ni la más remota idea de que los veterinarios hacemos mil cosas y todas buenas para el entorno Para los seres vivos en global No quiere decir que en este programa... Joder, macho, que quieres que te cuente Nosotros estamos encantados con tenerte Porque también visualizar que los veterinarios también nos encargamos de cosas que están tan vilipendiadas como es el tema de las abejas Está mal la cosa, ¿eh, Enrique? Sí, estamos... Hay una crisis mundial de polinización y la abeja es un bioindicador que nos está diciendo que el Homo Sapiens ya no es tan sapiens como se cree, ¿no? Estamos tirándonos al barranco y este camino que hemos tomado, la abeja nos dice que estamos cruzando la línea roja Mira, yo últimamente también, afortunadamente, tengo más contacto con el campo, vuelvo a tener más contacto con el campo Hemos visitado gente que trabaja con las abejas, con todo el proceso y verdaderamente están muy preocupados Hemos ido también a ver a compañeros que están estudiando las enfermedades que afectan a las abejas Y la verdad es que no hay un buen rollo, no hay una buena perspectiva Parece que está complicado poder sacar a las abejas del mal mundo en el que las hemos metido, ¿no? Hubo un momento en el que visitamos ecocolmenas y estuvimos muy cerquita de las abejas Yo nunca había estado tan cerca, vestido de astronauta, y las pude tener sobre mi cuerpo Y vi lo importante que era la labor que hace un apicultor y ver cómo la colmena funciona por dentro Yo es que vengo de familia de apicultores Ah, ¿sí? En Patones es muy... Sin rima Enrique, está mal el tema, ¿cuál es la realidad actual? Imaginaros que llevamos, con todo el tema, sobre todo el cambio climático, los pesticidas que estabais comentando Todo esto junto está haciendo que los últimos 10 años el declive de las abejas y los polinizadores sea brutal El año pasado, por ejemplo, ha habido un 50% de bajas de colmenas en toda España O sea, ha sido algo exagerado ¿La mitad? Sí, sí, la mitad Lo único que el apicultor intenta recuperar esas bajas, perdiendo producción e intentando cuidarlas al máximo Pero estamos al límite de la rentabilidad porque los productos apícolas no dan el rendimiento suficiente para cubrir los gastos Y un porcentaje de bajas salvaje Yo más miel no puedo consumir, ¿eh? Yo consumo bastante miel, le he hecho, a todo le he hecho miel yo Qué bueno, qué bueno A Iván le haces un análisis de sangre y sale directamente Soy dulce por dentro Espero que Iván consuma miel de un producto local que es lo que ayuda a la agricultura Exacto, exacto Muy bien, muy bien Y además de diferentes flores, de romero, de las que le pongan a las abejas para que hagan su trabajo Bueno, que esto también es súper chulo, Enrique, porque la gente se cree que la miel es algo súper preparado Y todo lo contrario, o sea, una buena miel Cuanto más natural, más rica está Sí, sí, pero fíjate, a mí lo que me gusta de la miel es algo que no sé si la gente tiene en la cabeza Que es lo aleatoria que es la miel O sea, porque, claro, las abejas van a comer de donde le sale del higo Y entonces, la mezcla, hombre, no es siempre exactamente la misma, ¿no, Enrique? Hay unas variaciones, por mucho que el campo del que se alimenten o liven o coman sea muy parecido Pero la miel 100% no es nunca del todo igual, y eso es bueno Exacto, fíjate, un ejemplo clarísimo es la floración de romero Exacto Pues hay años que el romero florece junto a otras flores Y el romero que ellas recolectan, pues está mezclado con albaida, con otro tipo de flores Que le dan un poquito más de color, y hay años que solo florece el romero Y el romero es el color característico blanquito que parece leche condensada Y otros años, sabe a romero, es romero, pero tiene un color diferente, es como todo Mil flores Lo que tú dices, la naturaleza Sí, sí Porque, Enrique, ayer me pasabas un cartel por WhatsApp que me llamó poderosamente la atención Que es el consumo, o sea que nosotros como nuestros oyentes, consumiendo miel también se favorece la polinización, ¿verdad? Exacto, si consumimos miel de un productor local, estamos ayudando a la polinización, estamos ayudando a la biodiversidad y estamos ayudando al ecosistema Totalmente, si es que la verdad, Enrique, lo que es complicado es llegarle al fondo de la sesera a mucha gente Que no es capaz de ver cosas simples y tan importantes Porque claro, cuando ves algo pequeñito, yo insisto con lo de lo pequeñito, porque una vez, una persona danada, ahora mismo no sale el nombre de leche Irene No, bueno, una persona Pilar Pilar, Pilar Cañizo, gracias Pilar Cañizo me dijo una frase, Enrique, que me vuelve loco, tío Que es que la vida no depende del tamaño O sea, hay que tener respeto a la vida, a todas las vidas Tú piensas en un gupi, en un pez chiquitito, piensas en una abeja Y tienen el mismo derecho, absolutamente el mismo derecho que un servidor, que tú, que Iván, que todos, tío Porque tienen una función, pero como son tan pequeñas las abejas, es como, ve una abeja, pues hay miles Es que no hay miles, leche O cuando hay un incendio forestal, por ejemplo, que siempre olvidamos a estos pequeños animales Sí, imaginaros que la abeja fue declarada hace cuatro años por la OMS El insecto más importante para la vida O sea, es el insecto más importante para el hombre Sin abejas, no existiría agricultura No existiría alimentos Y no existiría vida en este planeta El beneficio que producen las abejas La polinización y los apicultores Es el oficio milenario más importante He visto que en otros países incluso se alquilan las abejas para polinizar los campos Llega un camión, las sacan para que haga el efecto de pasar el polen de una planta a otra Sí, sí, imaginaros lo más espectacular es en Estados Unidos En la floración del almendro Allí necesitan un millón de colmenas para polinizar toda la producción de almendra de California Un millón de colmenas Un millón de colmenas Estamos hablando de camiones y camiones de estos enormes americanos Con 300 colmenas cada camión o incluso más Y les pagan hasta 100 euros por colmena por llevarlas allí Y en otras comunidades como aquí la Valenciana Prácticamente en plena floración de cítricos que estamos ahora Estamos perseguidos como si fuéramos delincuentes No solo no te pagan, sino que favorecen y no supervisan los tratamientos en floración Que suponen una masacre de colmenas Y suponen el desastre para el resto de polinizadores Acongojante por no decir acojonante Sí, 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 esto es flipante Es que somos deplorables, tío Somos deplorables Y Enrique, ¿qué le podríamos decir a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo puede ayudar una persona a pie que vive en una ciudad o en el campo, en un pueblo? ¿Cómo puede ayudar a las abejas? Pues cada vez que vea una abeja o vea un apicultor Tiene que pensar que ese es el insecto más importante que está ayudando al hombre Cada vez que consumimos esa miel de ese productor local Estamos ayudando a ese productor, pero estamos ayudando al ecosistema A la biodiversidad No enrollar periódico Claro, no, no, no Hay que simplemente... La abeja no tiene ningún interés en picarte Ella lleva su ritmo Y prácticamente es el insecto más trabajador Y la especie más trabajadora que conozco, vamos Sigo maravillándome después de 20 años Sigo viendo un enjambre Y me quedo como si fuera un niño que lo acabaste de ver, ¿no? Es flipante Enrique, ¿y el avispón asiático está haciendo estrago o es una leyenda urbana? Bueno, por el norte de España está avanzando Y está... La verdad es que sí que es un peligro en algunas zonas donde sean condiciones adecuadas Sí que puede ser un peligro porque nuestra abeja no está adaptada Y hemos tenido detecciones, por ejemplo, aquí en Valencia De otro tipo de avispones asiáticos No la vespa velutina, sino prima suya Y que están entrando en importaciones de cerámica, de jardinería, tal Que vienen los camiones, ¿no? Viene mezclado con la fruta No, en los contenedores Claro, en los contenedores Entonces hemos localizado nidos de otras especies de avispones asiáticos Que tienen casi más peligro que la velutina Oye Enrique, es un placer, tío Sobre todo saber que podemos enseñarle a la población Que los veterinarios estamos en todo En todo lo que refiere a la salud de los animales De las personas y del entorno medioambiental Yo darte las gracias porque es un trabajo Que seguramente mucha gente desconoce Hoy menos Y 20 años, has dicho Con lo cual, gracias por todo lo que has hecho Por todo lo que has permitido Por tu sabiduría Se ha conocido unas cuantos millones de abejas, ¿no es verdad? En 20 años Oye, y si queremos ver el trabajo que hace Y que hay que entrar en ApiAds ApiAds.es En Twitter, en Facebook Tenemos también Instagram Y yo voy colgando vídeos de hoy Creo que ayer colgué algún enjambre Que he rescatado estos días La verdad es que me gustan Todas esas imágenes Porque yo mismo soy el primero maravillado Llevo 20 años haciéndolo Y cada vez que veo un enjambre Se me quedo con una cara de niño Que como si lo acabase de ver Totalmente A mí, Enrique, sabes que es lo que me maravilla O sea, que un ser tan diminuto Del que no tenemos ni la más puñetera idea De cómo funciona su inteligencia La suya Sin comparar con el ser humano La suya Su capacidad intelectiva Sea capaz de hacer esas estructuras Tan maravillosamente perfectas Tío Sin ningún tipo de plano Sin ningún tipo de ayuda Y pim, pam, pum Y llevan haciéndolo toda la vida Además que hacen estructuras Como los hexágonos ¿Perdona? Que son la mejor manera De aprovechar el espacio Totalmente Oye, Enrique Si nos hacen un enjambre en el jardín Que hay mucha gente que le pasa esto Y las quieren quitar y tal ¿Qué tiene que hacer una persona? Pues avisar a emergencias Al ayuntamiento A la policía Y ellos localizarán un apicultor Que lo rescatará Y lo recolocará en un sitio adecuado ¿Y hay algún peligro en este sentido? No, si no se hacen así No le das una patada Ni haces nada raro Los enjambres son súper dóciles Yo he cogido enjambres Manga corta En pantalón corto Y son La verdad es que son una delicia Es muy bonito Acercarles la mano Y notar ahí como Se te suben Pero no tienen ningún interés En picarte Porque tienen el abdomen lleno de miel Y están protegiendo a la reina Están buscándose una casa Lo que menos les interesa Es entrar en conflicto Son animales trabajadores Que hacen una función clara Para pelearse está el ser humano Que siempre encontramos alguna razón estúpida Para pelearnos Enrique Un abrazo muy fuerte Esta es tu casa Cualquier cosa que quieras Necesites O consideres conveniente Que contemos O lo que tú quieras Tío, de verdad Y un honor Formar parte de un colectivo En el que hay profesionales como tú De verdad Muchas gracias a vosotros Por preocuparos de las abejas Y por cuidar el resto de animales también Un abrazo fuerte compañero Enrique Simo Zaragoza De los servicios técnicos De la agrupación de defensa sanitaria apícola Api ATS Adiós Adiós Bonico Adiós 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 Adiós